Bienvenido Perú a este gran espectáculo Aquí está la calidad Aquí está la voz que hace grande el estilo a Jesús Martínez Y todos los chibolitos pepoles guapetones del amor Chibolitos de calidad Está enamorado seguro Dice El saco largo, el saco largo Y la palma hasta arriba que suele Pero que lindas canciones Que tal espectáculo Perú Jesús Martínez Y esa vida No basta decirte quiero No basta decirte amor En tu corazón Y vamos Alegría Si aquí está el escenario Sabe los chibolitos del amor Aquí está para poderles cantar al amor Si hay dos corazones Que sufre niñodad Por una decepción de gran amor Aquí está Jesús Martínez Tuvo con las palmas arriba Que suele Que suele Que suele Que suele A mí está este cálido No vivía triste Subido entre sombras Sin pensar siquiera Que tiene la vida Pero me ha llegado A este momento Ya en la edad que tengo Me lance un amor Es un amor Buena violita Y así Jesús Aquí está la voz original Del estilo Jesús Martínez Diecisiete años Cruzando su vida Está salido Con su lado Tanto no se grita Que Dios la bendiga Hay quien pudiera quererte Hay quien pudiera quererte Hay quien pudiera amarte Salud Un besotro Leiva Y la villa Estarta Va a salvarse Muévete chiquita Muévete Acaba de llegar Mi compadre Víctor Guadal Y el Gartaguana Tú sabes Salud Pues soy Se piradito Se piradito Canta Jesús Martínez Y encierra Cerro de Paso Y ahora os quiero ver Dónde están esas chicas bonitas De diecisiete años Yo vivía triste Subido entre sombras Sin pensar siquiera Que tiene la vida Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me la sé Porque voy ¿Dónde están estas chibolitas? Diecisiete años Cruzando en su vida Estaba en su delito Yo beso su labio Canto nos invita Que Dios la bendiga Diecisiete años Cruzando en su vida Estaba en su delito Yo beso su labio Canto nos invita Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Ella festeja por él El marquiste Todos ahora sí Saquen su cervecita Brin de Vicante Esta es la voz Que hace grande El estilo Jesús Martínez La voz original Muchos tratan de invitarlo Pero jamás van a igualar Esta voz Aquí está Jesús Martínez Y todos los chibolitos de amor Gente de la voz original El auténtico y verdadero Ahora quiero ver ¿Dónde están los grandes Amigos de la Oroya? La gente linda El Cerro de Pasco Levanta los bracitos Arriba ¿Dónde están los cintas De la Alianza Lima? Los cintas de la U ¿Dónde están los cintas De las Tornicristales? Pero como suena Esa guitartita Es algo muy especial Para todos los grandes Amigos de la Oroya En Ayaducho Siempre juntos Te llevamos Alegría A tu corazón Ana y Cestilla Y ahora Para presentar Esta linda y hermosa canción Para ti con cariño Para ti con amor Esta linda canción dice ¿De quién? Te quiero Cada día Cada día que pasa Cada hora Un minuto Yo siento que te amo Y te amo Y te amo mucho más Quiero Quiero ¡Ey! ¡Toma! Y va Michael Quise Balmeón Siempre Así ¡Qué lindas canciones! A ver, a ver, a ver Ahora quiero ver Te quiero, te quiero Dice la canción Amor, te amo de verdad Hoy, el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que adivina te amo Hoy, por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Te pida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Te pida que te diga Te quiero, te quiero ¿Dónde está la chica que sabe querer? La chica que sabe la mar La chica que sabe respetar Te manda los bracitos arriba Aquí están los éxitos Sabes cuánto te quiero Y sabes cuánto te amo Ahora, ¿qué dirán? ¿Qué hablarás? Escucha Y los amigos de mi Perú Aquí está la caridad de todos Los chiquitos del amor Y la voz original de Jesús Martínez No me acuerdo, te quiero Para ella, para ella ¿Quiénes no juraron amor? ¿Quiénes no han dicho Te quiero, te quiero y te amo? Avenida Perú Sí o no David Vidal Veránico Párez Sánchez Buena Mario Aquí está estos grandes éxitos Que nunca van a pasar de moda